Quiero decir una cosa impresionante, yo te voy a contar una cosa, al principio cuando nos presentamos Quiero decir que hay una niñita que tenía 8 años que nos iba a ver al hotel, te acuerdas tu? Si, si Eche toda esa gente, esa niñita se sacó una foto contigo Esa niñita se llama Tita Ureta y tiene la foto esta noche para mostrarla Si señor Es que yo estoy cumpliendo un sueño porque yo era tu fan Y mira, quiero mostrarte en la foto Por favor muéstrala Hay cámara acá, se puede mostrar la foto o no? 8 años tenía yo Mira, ahí está apareciendo Tiago, estás exactamente igual La tenemos que reproducir Si ¿Cómo la vamos a reproducir? A volver a hacer A volver a hacer Yo no la voy a reproducir Replicar ¿Quieres que te saque una foto? Repetimos Si, repetimos Vamos a hacer la misma foto La misma, pero tiene que ser con la misma pose Ya Ahí, eso 35 años después No tanto pues Perdón, 20 Es impresionante Un aplauso gigante para Porto Seguro Gracias Pops Gracias a ti Son lo máximo Los quiero Oye, gracias por hacernos feliz Por hacernos vibrar ¿Se sintieron bien? Nos sentimos increíbles Pero lo mejor de todo es el público Muchas gracias por hasta hoy apoyarnos Eso es muy hermoso ¿Y si vuelve Mecano? ¿Y si vuelve Mecano? Ahora Volvemos ¿Se quiere que vuelva Mecano? Sí Sí Oye, mi gente hermosa Gracias por esa energía Qué bacán Que Chile Ese país hermoso Se junte toda esa energía Y toda la gente participa Los queremos mucho Es increíble Y Chile los quiere mucho Con este aplauso Despedimos a Porto Seguro ¡Suscríbete!